¡Dale, dale! ¡Tú síguele pedaleando! ¡Síguele! ¡Síguele pedaleando! ¡Dale, dale! ¡Cuántas dos vueltas! ¡Dale! Aquí va a cerrar este jovencito de los... ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! ¡Dale, pedaleale! ¡Síguele pedaleándole! ¡Síguele pedaleándole! ¡Vamos, nos viene! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, recio! ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! ¡Dale, recio! Esa es la motivación. Mientras sea en lugar, para nuestros amigos de aquí del país. No, nada más se preocupe, no te preocupes. Está el otro perredor. ¡Dale, Giovanni! ¡Dale, dale! ¡Córrele, dale! ¡Vamos, Giovanni! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, Giovanni! ¡Ya la última! ¡Corre, dale, dale, dale! Recuerden que la carrera es del niño, ¿no? Los papás no pueden descargar a la pista, porque se le puede descalificar. Tenemos un juez muy riguroso, muy exigente, que no va a permitir que ningún papá ande correteando a su niño. Si no, ahorita el juez los va a corretear a los papás para sacarlos de la pista. ¡Vente! ¡Ahorita, mi amor! ¡Ahorita, mi amor! ¡En esta, ¿cuál es? ¡Ahorita! ¡Los cajones! ¡Los cajones! ¡Los cajones! ¡Los cajones!